¡Viva la regidora Iris! Una vez pasada se quedó porque se bajó y se quedó y ya terminó. Antes de que te vayas a quedar los 56 kilómetros. ¡Foca la puta, yogui! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Levanten la manta! ¡Levanten aquella manta! Aquí es donde van. Aquellos, mira. ¡Felipe! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Que nosotros nuestro pescado lo vendamos y que lo vendamos bien. Si no regresa, si no lo tenemos en casa, nos vamos a ver la crisis más dura. De por sí no hay venta y no hay pescado y sin tener a quién vendérselo. Así que doctor, somos su más firme aliado para que esto regrese a su pueblo. Muchas gracias. Si no por una secretaria que valga la redundancia haya negociado todo esto, dejó Acapulco con hambre. Nosotros, los pescadores de la Laguna de Tres Palos, el producto cuando el tianguis de Acapulco está a las 8 de la mañana, ya no había ningún pescado en el patio de aquí, de la Laguna de Tres Palos. A hoy son las 12, 1 de la tarde y las mujeres de los pescadores tienen el producto esperando a ver quién viene a comprar. El daño que le está haciendo Acapulco Gloria Guevara al intentar llevarse el tianguis turístico no se cuantifica en pesos económicos, porque la lectura que está tratando de dar es que Acapulco está con problemas que nadie niega, pero no hay ningún destino turístico en todo el país que no los tenga. Pero al llevárselo, manda una señal muy equivocada que los acapulqueños no merecemos. Por eso yo les agradezco esta marcha náutica, porque es volverle a decir también a Gloria Guevara y al gobierno federal que aquí hay un movimiento social que respalda al Comité de la Defensa del Tianguis Turístico, que no es una ocurrencia. Todos queremos Acapulco y Acapulco también es México. Por eso yo le digo a los pescadores, gracias por esa solidaridad, pero sobre todo tenemos que seguirnos manifestando para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ya le dio entrada a la controversia constitucional, pueda jurídicamente dar el fallo y que el tianguis turístico continúe, por supuesto, en el municipio de Acapulco. Aquí tienen presidente, yo no soy agachón, por supuesto, porque tengo los pantalones bien, pero bien puestos para seguir dando el debate por Acapulco, porque Acapulco, tres panos, los ejidos ribereños, también son México. En nombre de Francisco Conde Nava, presidente de la Federación Campesina y Pesquera de Acapulco. Este movimiento nace a raíz de que hemos estado viendo que el presidente municipal, el doctor Manuel Añor Bebaños y el pleno del Congreso han estado manifestándose en contra de Gloria Guevara por la ida del tianguis de Acapulco. Y también nosotros como pescadores suprimos quizás aún más todavía que Acapulco, porque la gente de Acapulco que viene a comprar el producto, hoy ya no viene, porque hay desempleo. Estábamos en un 80% de venta aquí en el mercado, ahora estamos entre un 10 y un 15%. No hay venta del pescado, realmente porque tampoco la gente que venía de las colonias, que estaba empleada en los hoteles, pues venían los domingos a comprarlo el producto y ahora pues la gente está sin dinero y así estamos todos. Nosotros, y lo sigo manifestando, nosotros somos pescadores y conocemos la necesidad de todos los pescadores y por eso mismo le damos el respaldo incondicional al señor presidente municipal, el doctor Manuel Añor Bebaños y vamos a estar en pie de lucha. Si el presidente de la república no pone los ojos a Acapulco, obligaría al mismo presidente a tomar medidas más drásticas y a ponernos al aeropuerto, a la costera, pero todos los pescadores vamos a estar en pie de lucha hasta que el señor presidente de la república se dé cuenta que el triángulo turístico tiene que regresar a Acapulco, porque el triángulo turístico no es de Gómez Guevara, el triángulo turístico es de Acapulco. Más de 30 años lo tenía y viene una secretaria, una funcionaria y lo cambia, nada más sin consultar a nadie. Mi nombre es Santos Guatemala y represento a una federación de aquí de la Laguna de Tres Palos. Pues mire, esto es en apoyo al doctor Manuel Añor Bebaños, porque vemos su lucha, hemos visto su lucha en contra de esta injusticia que se trata de cometer. Todos sabemos y para la edad que tenemos sabemos que el triángulo turístico, desde la primera vez, desde el inicio, fue aquí en Acapulco y no tiene ahora por qué venir esta señora muy iluminada por quién sabe quién y decirme llevo el triángulo turístico a otro destino. No se puede hacer eso, nosotros estamos en apoyo del doctor y nos vamos a morir en la raya con él. Sí, claro, estamos aliados, como lo dije antes, vamos en unión con el doctor, no lo vamos a dejar solo, el doctor nos ha ayudado mucho aquí en la Laguna de Tres Palos y lo que nos queda a nosotros también, contribuir en esa lucha que tiene el doctor para beneficio de todos los acupulqueños. El doctor es un emprendedor, es un hombre luchador, el presidente, y por eso estamos apoyándolo y por eso siempre estaremos apoyándolo en todas las manifestaciones que se hagan de los pescadores. ¿Un apoyo total? Lo apoyo a mi federación, al 100% apoyarlo con todos los socios, donde quiera que haya una manifestación estaremos los pescadores ahí apoyando al doctor. Manuel Añor Vesbaños, es Leonardo Cortés Hernández, soy presidente de la Federación Acuícola y Turística de la Calle Sol de San Pedro de las Playas. Añor Vesbaños, a la Federación Acuícola y Turística de la Panamá, Es el el primer edificio de la Academia Acuícola y Turística de la Municipalidad de la Costal de la Corte de la Panamá, en la Ciudad de la Comunicidad de la Ciudad 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 de la Ciudad, Es de 7 noches donde llegamos a Estados Cabos. ¿Cuándo regresas? El jueves. Vaya, vaya, vaya. ¿Cuántas cosas? ¿Tú no lo estás hablando? Vamos a estar. Vamos a estar. Gracias. Desde que ya nos regresábamos con la fiesta. Gracias. 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 Acapulco. es Acapulco y Acapulco también es México. Acapulco. 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 Gracias por ver el video.